Con una enorme caravana vehicular, el pueblo de Bilbi celebró este lunes la contundente victoria de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional durante las novenas elecciones victoriosas Caribe 2024. La caravana salió desde el sector conocido como el Retén y luego recorrió las principales calles de Puerto Cabezas para luego concluir en el Parque Municipal Rubén Darío con una alegre fiesta. Con esta muestra de la voluntad del pueblo caribeño le decimos a nuestra revolución, le decimos al comandante Daniel y a la compañía Rosario que aquí están las familias en el Caribe siempre apoyando y respaldando cada una de las obras sociales que vienen desarrollando para la restitución de los derechos. Aquí estamos confiando en nuestro buen gobierno y esta es la forma en que lo manifestamos en el Caribe, con una victoria contundente en el que las familias salieron a depositar su voto, en el que las familias le dijeron aquí estamos y estaremos hoy, mañana y de siempre. Sandinismo para rato. Vemos una caravana espontánea, la gente ha salido contenta a las calles. Hay algo que nos encanta y es realmente expresar esa victoria que tuvimos el día de ayer y es por eso que las familias desde ayer querían salir, pero ya en horas de la noche pues era imposible, así que hoy teníamos que celebrar de esta manera y pudimos recorrer todas las calles de nuestra ciudad, por lo menos las principales calles, junto a la familia, celebrando con mucha alegría y pudimos ver como las familias también salen a saludar la caravana en respaldo a nuestra revolución y a nuestro comandante Daniel. Adultos mayores, mujeres, hombres, jóvenes y niños están felices, ya que continuarán teniendo un gobierno regional que seguirá velando por sus derechos e identidad cultural. ¡Y hoy estamos en la voz del poder ciudadano! Respaldando los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres indígenas en el Caribe de Nicaragua. Aquí estamos, nada más, comandante Mananiwal. Estamos aquí con el frente y estamos felices de haber triunfado, sobre todo a las costeñas, respaldando este proceso de autonomía y porque, por supuesto, ¡la mujer es el misquita! ¿Dónde están? Una historia histórica del pueblo costeño, ratificando la revolución, ratificando la autonomía que hay en el proyecto de la revolución aquí en el Caribe. Y por eso se deportó ayer en las urnas y hoy en las calles, aquí en Bilbo. Estamos felices, felices por el resultado. Pero una vez más, aquí el presidente Sanitista está de forma contundente, que hayan ganado estas elecciones. ¿Más progreso para la costa Caribe? Más progreso, más transformaciones, como le hemos pedido en los últimos 17 años. De esta forma, las familias de las regiones autónomas de la costa Caribe de Nicaragua dijeron sí al desarrollo, el progreso y la paz, que solo han podido alcanzar con el Frente Sanitista. Estamos muy en contacto con toda la costa Caribe, por otro triunfo más, otra victoria más. ¿Más progreso, más avance? Más avance. Más progreso, más construcciones, aquí en el puerto Cabeza también. Estamos felices, ¿verdad? Celebrando una victoria más, ¿verdad? Y siempre continuaremos buscando más victorias, siempre, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer todos los programas de gobierno, ¿verdad? Que vienen a apoyar mucho a la costa Caribe de Norte, ¿verdad? Podemos mencionar algunos, el hospital que ya está por finalizar, ¿verdad? Es un megaproyecto ese y eso viene a ayudar mucho a las comunidades indígenas, ¿verdad? Y todo el casco urbano de Puerto Cabeza, ¿verdad? Va a ser un hospital de muy buena calidad, ¿verdad? Y son proyectos que hay que celebrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la carretera, ¿verdad? Eso es un megaproyecto también que es un sueño que se ha convertido en realidad, ¿verdad? Tenemos el puente de Guababum. Y si nos ponemos a mencionarles todos los proyectos que ha hecho este buen gobierno, ¿verdad? Son muchos, ¿verdad? Entonces, este momento es de felicitar y de demostrar que estamos siempre con el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? Y bueno, como les decía, vamos por más victorias. Me siento muy feliz en este momento, ¿verdad? Con imágenes de Rolando Flores, Jared Clascenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.